mis amigues quiero presentarles aquí el control para nintendo 64 kiwi tata así decía la descripción en amazon este me costó 410 pesos 410 415 por ahí anda el precio y hay otros colores este que se salen un poquito más caros yo compré este gris que es el más barato la verdad es que no es muy ergonómico y estos dedos como que no saben dónde acomodarlos de repente pero los botones también son un poco más ruidosos que los de 64 pero no están mal la cruceta pero la cruceta no sino más bien la palanca es muy suave he jugado muy bien en la mayoría de los juegos valga la rebusnancia excepto en turo como que es muy sensible tal vez se puede bajar la sensibilidad tal vez pueda jugar mejor pero no lo no lo he probado todavía pero en golden eye en varios juegos que está usando estupendo es se siente algo suave y teme uno por ella pero esto ahorita está bien el único defecto que veo en este control es la cruceta de repente jugar recién nivel 2 y para para cambiarme de lo que quería agarrar este se cruzaba una de manos el movimiento raro pero no se me hace tan tan este pues peca tan minuta y no creo que el problema no voy a devolverlo pues el cable no es tan largo como el de 64 original pero me parece bastante bien ya probé también rumble y memoria y y lo identifica muy bien otro detallito es que por lo menos en mi modelo es que la entrada hoy que estás entrada se me hace muy dura como que entre muy apenas y es difícil batallar para quitarla del 64 pero cuando se acopló bien espero que ahorita que que le ponga una batalla así es que bueno mi opinión hasta ahorita es que es un buen control no se me hace demasiado caro y se me hace una buena opción la verdad es que ya no tengo que pedirle permiso al control de nintendo 64 ya desgastado de obedecer y es muy muy cómoda si es que tómenlo en cuenta y nos vemos en el próximo hasta luego y en el próximo hasta luego y